A muchos no les gusta hablar de esta guerra que hay por ser el Procurador General de la República. Todos conocemos que doña Miriam Germán, actual Procuradora General de la República, le informó al Presidente de la República, Luis Abinader, de que no continuaría al frente de la Procuraduría más allá del 16 de agosto. Entonces, estamos en octubre. ¿Por qué Miriam Germán ha renunciado a la Procuraduría? Porque el Presidente Abinader le pidió que continuara en el cargo hasta nuevo aviso. Pero ya ese nuevo aviso llegó. Pero hay una lucha entre el ex candidato a senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno, y con la actual Procuradora Adjunta, Jenny Berenice, la cual también está detrás de la Procuraduría General de la República, al igual que Guillermo Moreno. Y esto ha traído un entronconazón entre estos dos altos líderes de la República Dominicana. Guillermo Moreno y Jenny Berenice, enfrentados por la Procuraduría General de la República. Muchos se preguntan, ¿quién irá a la Procuraduría General de la República a partir del 16 de agosto? Ya que es oficial que la magistrada Miriam Germán se irá a casa. Ya no estará al frente de la Procuraduría General de la República. Aquí les vamos a mostrar los dos que están prácticamente compitiendo por esta posición. Y uno de ellos dos será, a partir del 16 de agosto, el nuevo Procurador o Procuradora de la República Dominicana. Hablamos de Guillermo Moreno y hablamos de Jenny Berenice. Guillermo Moreno, quien reúne todas las cualidades para ser el Procurador General de la República. Un hombre de valentía, de gallardía, con decisión propia. Un hombre con carácter. Guillermo Moreno, desde la Procuraduría General de la República, tengo la seguridad y la certeza que realizaría el mejor de los trabajos en beneficio de la República Dominicana, a combatir el crimen organizado, a combatir la corrupción y a llevarlo hasta las últimas consecuencias, que es prácticamente hacerlo pagar con muchos años de cárcel a quienes violen las leyes de la República Dominicana. Jenny Berenice, una mujer preparada con capacidad de más, experiencia, con la valentía, el entusiasmo y la voluntad de llevar la República Dominicana por el mejor camino. Y con seguridad puedo decirle que desde la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice realizaría el mejor de los trabajos, continuando los trabajos positivos que ha venido realizando la magistrada Miriam Germán, para seguir posicionando la República Dominicana como uno de los países donde menos corrupción hay en las instituciones públicas. Con estos dos candidatos, estoy seguro que la magistrada Miriam Germán está sentada con mucha alegría, ya que su trabajo lo va a continuar. Una persona con experiencia, con carácter, con voluntad, con gallardía, una persona anticorrupción que siempre han estado a favor del bienestar de la República Dominicana, como lo son Guillermo Moreno y Jenny Berenice. Ambos están probados y dondequiera que han ido, han realizado el mejor de los trabajos. El presidente Luis Abinader no se equivocará cuando haga la elección, o Guillermo Moreno o Jenny Berenice. No se sabe cuál de los dos es mejor. Por eso decimos que el presidente no se va a equivocar. Uno de estos dos realizará el mejor de los trabajos y continuarán ese trabajo brillante, impecable, que ha venido realizando la magistrada Miriam Germán. Sé que entre Jenny Berenice o Guillermo Moreno realizarán el mejor de los trabajos desde la Procuraduría General de la República. Y por eso hacemos un llamado a los corruptos, a los que han cometido actos de corrupción. Duerman con ropa, porque a partir del 16 de agosto, si es Guillermo o es Jenny Berenice, créanme que van detrás de ustedes. Van detrás de los corruptos. Los corruptos desde hace muchos años. No solo los corruptos de los gobiernos de Danilo Medina. No solo a los que cometan actos de corrupción en este gobierno. También van por los gobiernos del expresidente Leónel Fernández, que realizaron los peores actos de corrupción y aún no han sido tocado. Ahora van por ustedes. Ahora estarán bastantemente pendientes a quienes cometan actos de corrupción en este gobierno. A quienes lo cometieron en el pasado gobierno de Danilo Medina. Y a los que lo cometieron en el pasado gobierno de Leónel Fernández. Que hay muchos que están en su casa, pero desde aquí le decimos, duerman con ropa, que van por ustedes.